Hoy hemos tenido en la mañana de Es Radio un debate muy interesante con el candidato Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Nos hemos centrado en los impuestos. ¿Por qué? No primero, porque la política, la representación, el parlamento, y esto probablemente no lo saben los políticos, pero porque los que vienen no saben nada, y los que están, pues en general saben poco. Pero el parlamento se inventó, hay que decir que se inventó en España, el primer parlamento europeo, es el de León, 50 años que el parlamento inglés, para controlar el dinero que gastan en esa época los reyes, los políticos, el dinero que gasta el poder, dinero nuestro, dinero de nuestros impuestos. El parlamento se crea para fiscalizar, y andando la democracia, pues lo que estamos los ciudadanos es para fiscalizar a los políticos. En el debate de esta mañana, que ya digo que ha sido interesante, porque además la gente de Ciudadanos, como es tan guapa, es tan limpia, es tan arreglada, es tan joven, tan estupenda y tal y cual, pues bien, se puede hablar. El problema es que da la impresión de que no creen en nada, o por lo menos no tienen una sola idea en la cabeza. Y hay una idea que sí que tienen que tener clara. Los políticos tienen que respetar la vida y hacienda de los ciudadanos. O sea, los políticos no son nadie para arreglarnos la vida. Los políticos tienen que mantenerse a la mayor distancia posible de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestro bolsillo. Ya bastante nos vapulean los malvados Montoros, los malvados societas cuando gobiernan. Son peores la derecha, porque Montoros ha subido los impuestos más de lo que quería subirlos. Subirlos el Partido Comunista, que ya es. España tiene la mayor presión fiscal de Europa. Y sale esta mañana el de Ciudadanos con el discurso de Montoro, de que quiere quitar el impuesto sus cesiones. Bueno, como dicen ellos, no, pero los que sean dinero alto, sí, claro, el bajo, que encima le vas a robar. ¿Y cómo lo vas a hacer legalmente? Imposible. No saben ni lo que dicen. Pero al fondo van a lo mismo, a lo de Montoro. Que no haya excepciones. Es decir, que Madrid no sea el sitio de España donde se pagan menos impuestos. Cinco puntos menos que en Andalucía y en Cataluña. Focos de la mayor corrupción, porque es la mayor politización de España. Bueno, lo que tiene que hacer es una fiscalidad única en España, pero bajando los impuestos y eliminando todos aquellos impuestos que supone pagar dos veces por una cosa. La Constitución dice, y dice bien, que no se pueden pagar dos veces impuestos por una cosa. Y sin embargo, en España estamos pagando impuestos de sociedades, IRPF, impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones. ¿Esto qué es? Con pagar impuestos una vez por la cosa debería ser suficiente. Ya los impuestos directos es un atraco. Porque el que no tiene nada, porque se lo ha gastado, porque lo ha derrochado, porque es ludópata, porque es cocainómano, porque es un vago, etc. ¿Por qué va a tener una mejor situación que el que ha ahorrado? Dice, no, es que tienes un patrimonio, es que me lo he ganado, es que es mío. Y como ya pagué impuestos, cuando compré un coche o una casa, etc., no, me lo puedes robar más. Pero es que encima te quieren robar después de muerto. O sea, no te han robado bastante de vivo, a través, repito, de los impuestos indirectos, el IVA, las cosas, que son los únicos que deberían existir. Más luego sociedades, que no sé por qué tienen que pagar las sociedades. Más luego el IRPF. Dicen que para la redistribución social, pero no está ya el Estado, ya cogiendo los impuestos indirectos, que es la mayor recaudación que tiene, para pagar hospitales, ya está redistribuido. No, además el IRPF. Y luego, además, lo quieren robar después de muerto. O sea, que no podemos dejar lo que hayamos ahorrado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay unos políticos muy listos, que dicen a partir de qué umbral tenemos que regalarle nuestro dinero al Estado. Es decir, que yo me levanto a las 5 de la mañana, trabajo 7 meses al año para Montoro, y ahora vienen los de Ciudadanos, que yo creí que iban a mejorar esto, y me dicen que además en Madrid van a quitar el impuesto de sucesiones. Es decir, que trabaja Rita. En Francia acaban de quitar algo que, por lo visto, el de Ciudadanos no se ha enterado, que es que lo han quitado. Que allí llaman, como son tan pomposos los franceses, el impuesto para las grandes fortunas. ¿Por qué? Lo ha quitado un español francés, Manuel Valls. Ha dicho, es que no puede ser que la segunda ciudad de Francia sea Londres. Claro, porque toda la gente, clase media alta, y en Francia tiene más dinero que en España, pues se han ido a Londres. Dice, que me fríes a impuestos, oye, pues cojo el canal de la mancha, cojo el túnel y me voy a vivir a Londres, que me cuesta mucho menos. Pero es que en Estados Unidos pagan la mitad de impuestos que en España. Y encima, estos que dicen que quieren ayudar a las pymes, a los autónomos y tal, no me ayudes, déjame en paz, bájame los impuestos, deja de gastar, adelgaza la burocracia, no robéis. Y sobre todo, metíos en vuestros asuntos. O sea, ya bastante es que trinqueéis, robéis, entréis la nación, etc. No me refiero a cianos. Hablo en general. Ya es bastante grave lo que hacéis con España. Hombre, pero encima dejadnos en paz. O sea, ya no freís bastante. Estamos trabajando la mitad del año para el fisco. Y encima, lo poco que ahorramos, los que ahorramos, encima nos lo queréis quitar. Pero ¿quiénes sois vosotros? Yo le decía al de Ciudadanos, pero ¿quiénes habéis decidido eso de que mi dinero lo tenéis que vosotros, que el dinero que yo pueda ahorrar en mi vida, que vosotros lo vais a decidir? Pero ¿quiénes sois vosotros? Pero ¿quiénes sois? ¿Cuatro? ¿Tres? Dos tontos con un palito, dos listos con un gorrito. ¿Quiénes sois vosotros? O sea, somos los ciudadanos, los que os ponemos a vosotros. Nosotros mandamos sobre vosotros. Esa es la democracia. Cuando vosotros mandáis sobre nosotros, eso es la dictadura. A ver si además de ducharse lo entienden. Porque es que da la impresión de que no lo entienden. Bueno, debe estar Cristina Cifuentes, después de oír al candidato de Ciudadanos, y dice, bueno, si este es mi enemigo, prepárate, Esperanza. En fin, así son las cosas.